Pero, a ver, a ver, ¿cómo que Zayda no durmió en tu casa? Lo que te digo, vida, no vino a dormir en toda la noche. Sí, Iris me llamó a la madrugada, no sé qué hora de ver si estaba conmigo. Sí, no sé, eran como las cuatro de la mañana. Lo que pasa es que yo, sinceramente, lo que le sé a él, pensé que como le rindió ayer un examen con vos, ¿no es cierto? Bueno, que le vido bien, que se fue a festejar, y bueno, pero no vino a las cuatro, a las cinco, a las seis de la mañana, no vino más. A ver, ¿por qué no nos sentamos un segundito y charlamos de esto? Porque yo los iba a llamar. ¿Por qué? ¿Sabés algo o qué? No, no, yo no sé nada, pero, pero, bueno. Vida, enséanos lo que sepas, por favor. No, lo que pasa es que Zayda ayer estaba muy angustiada. Ah, ya sé. No, está bien, está bien, no me digas mal nada. No, yo sabía, estaba angustiada porque ella ayer tenía que rindir un examen con vos, ¿no es cierto? Bueno, le fue mal, la mandaste a Marzo, la culpa es mía porque yo la presioné mucho. No, no es eso, es un poquito más complicado. A ver, por favor, ¿por qué no es más clara? Sí, sí, voy a ser más clara, lo que Zayda repitió. Pero si le quedaba una sola materia que tenía que rindir con vos. ¿Qué me estás diciendo? Sí, esa materia la dio bien, pero... Bueno, entonces es lógico que haya repetido. A ver, ¿cómo es? ¿Qué pasa? Es que, esa... Ay, por favor, pita. Es que Zayda fragó una nota de segundo año. ¿Qué? Entonces no tendría que haber cursado tercero. ¿Cómo es? Eso, que, bueno, que yo estuve mirando las notas del año anterior, viste, porque las estaba pasando y descubrí que, bueno, que ella no te... que tiene que repetir segundo año y yo se lo dije, bueno, y ella estaba... Estaba muy angustiada. No puede ser, no puede ser. Tranquila, tranquila, tranquila. Yo les pido mil perdones, pero yo no quería hacer esto. No, no, nosotros no le reprochamos nada a usted. No, no es el tema. No, vida, vos no tenés nada que ver en esto. Pero... No, 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 no. Yo la vengo presionando mucho a Zayda desde el año pasado. Yo encima había pasado... Este, que estaba tan mal con... bueno, con mi pareja y... ¿Sabés algo de Zayda está con vos o...? No, no, no la vi. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Es que estamos muy preocupados porque Zayda no durmió en su casa anoche. Pero, ¿cómo? Si yo allá estuve toda la... No, no vino, Formo. ¿Vos sabés algo? Ustedes ya saben. Sí, saben todo, Abel. Bueno, entonces vamos a buscarla. No, no, vamos a ir nosotros a buscarla. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, yo voy a buscarla. No, Abel, Abel. No, Abel. Escuchen, lo mejor es que salgamos a buscarlas todos. No, 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 no. No, es que yo me siento mal. Yo me siento mal. Hoy es nochebueno. Gracias, gracias, Fida. Yo voy a buscar a Mica. Me llaman por teléfono, por favor. Nosotros nos avisamos, gracias. Chao. Ay, Dios. Yo no quería hacer esto. ¿Y? ¿Y qué? Vos te borrás cuando las papas queman, ¿no? No, bueno, lo de Zayda es un tema tuyo y vos lo hiciste repetir. Vos vas a ser una excelente directora así, ¿eh? Borrándote. Sin ironías, vida. Por favor, te lo pido. Pero, ¿qué ironía es ironía? Yo me hago cargo de mis alumnos, en las buenas y en las malas. Ah. Por eso vas a pasar la nochebuena sola, ¿no? Bueno, ¿vamos con eso entonces? Un, dos, tres. Noche de paz, noche de amor, todos duermen de alrededor. Bueno, bueno, vamos, les doy una segunda oportunidad, ¿sí? Sí. ¿Media pila? ¿Vamos? ¿Sí? El segundo. Vamos. Sí. Un, dos, tres. Navidad, navidad, dulce navidad, la alegría en este día hay que festejar. Navidad, navidad, dulce navidad, la alegría en este día hay que festejar. ¿Qué? No, digo, las cuerdas vocales fallan un poquito. Ya, te salvé. Sí, está bien. Bueno. Chicos, ¿vamos a afinar la puntería? Ey, me tienen que tirar una, si no, ¿qué hago? ¿Sí? ¿Vamos con el tercero? ¿Eh? Vamos. ¿Vamos? Sí. ¡Un, dos, tres! ¡Al chito torito, torito de corralito! ¡Al chito torito, torito de corralito! ¡Alguien de la vaca por el casejón! ¡Traciendo la leche para el niño de hoy! ¡Alguien de la vaca por el casejón! ¡Traciendo la leche para el niño de hoy! ¡Bravo! ¡Maravilloso, soberbio, los tres tenores son! ¡Maravilloso, me encantó, a mí me encantó! Vamos a hacer una cosa, la nota va a ir por la actitud. ¿Sí? Sí, sí, cuánto, 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 cuánto. ¡Sí, dale, váyanse! ¡Váyanse, váyanse! ¡Ahora por el cambio! ¡Te pongo un uno, te pongo un uno! ¡Vacá, acá, acá! ¡Salí, salí! ¡Vamos! ¡Ay, cuento! ¡Colito, torito de corralito! ¡Salito, torito de corralito! ¡Ay, qué bueno es no tener que venir en marzo! Sí, dale, salve, por no venir aprobamos cualquier cosa. Pero soy un alumno aplicado, ¿no es cierto? Por favor, tómame a mí. ¿A vos qué? A ver, Salvetti, ¿por qué querés aprender villancicos navideños vos? Yo sé, Edo, yo sé. Apúntalame, decime si lo hago bien, por favor. Noche de paz, noche de amor, toda reina redurdó. Sabía, sabía que estabas acá, Elvisa, ¿qué te pasa? Mamá, Maggi, por favor, andate, quiero estar sola. ¿Te podés dar cuenta que así no vas a solucionar nada? Es que no hay nada que pueda solucionarse. Ya está, ya se fue. ¿Quién se fue? ¿Bruno? Bruno también. ¿Qué? A ver, a ver si entiendo. Vino Gonzalo, te vino a buscar y se pelearon. No. No. Se peleó con los chicos porque Lisandro le pegó. Pero no sé, es como que con Bruno, Lisandro y Gonzalo, no puedo. A ver si tuvieron las ideas. Bruno se fue y lo extrañás un montón, ¿no? Sí. Y Gonzalo vino, bueno, querías que se vaya, se fue. ¿Te gusta Gonzalo también? No, no, no. Gonzalo es un amigo, es una gran persona, nada más que eso. Está bien. Y... ¿Y Lis? ¿Qué tiene que ver en todo esto? No entiendo. Y que se se cuida. ¿Cómo va a ir y le va a pegar a Gonzalo? ¿Qué le pasa? Ah, ¿cómo le va a pasar qué? ¿Qué le pasa? Bueno, al final, ¿cómo sacamos de los villancicos? Sé de ellos porque Julián es un capo. Julián nos hizo venir, ¿eh? Bueno, muchachos, todos muy lindos. Nos vemos hoy en la noche en el bar de Luga. Chao. Nos vemos, Luga. Yo también voy para allá, para allá. ¿Y vos, Rubio? ¿Qué te pasa? ¿No hablaste todo el día? Mirá la cara que tenés. Me enamoré de la mujer de un amigo, ¿verdad? ¿De quién te enamoraste? De Loíza. ¿Cómo que te enamoraste de Loíza, no? No sé, no sé. Algo me pasa. ¿Vos viste cómo me saqué yo con Gonzalo en el bar? Sí. Bueno, yo después lo seguí al chabón, lo esperé en la calle y le pegué. ¿Le pegaste? Sí. Pero eso no está bien, Lissandro, que... No, no. Te estoy diciendo. No sé qué hacer. No sé qué hacer. Bruno es amigo mío. Bruno fue el primero que me bancó cuando llegué a la escuela. ¿Entendés? Y yo ahora me vengo a fijar en la mina de él. Encima que el chabón me encargó que yo la cuide. Que esté atento a ella. Pero te juro que fue algo que se me fue dando así de poco. Yo no hice nada a propósito. No, te entiendo. ¿Cómo lo vas a hacer a propósito? Vos sos un buen pibe. Vos sos... Sos una masa, Lissandro. Igual esta vez no me gustaría estar en tus zapatos. Debe ser jodido, ¿no? ¿Qué hago? ¿Cómo lo manejo, decime? Vos perdonamelo, pero me parece que esto no es solo bronca. Vos te está pasando algo. Estás triste. Es que no sé. No sé. Vos sabés lo que es estar todo el tiempo con una persona que... ¿Que qué? Ayer se me tiró Maggi. Y es por eso que él le tiene bronca a Gonzalo. Claro. Pero yo creo que él está confundido. No sé. ¿Y vos? ¿Y yo qué, Maggi? ¿Qué me estás preguntando? Bueno, no sé. Por cómo estás algo también te está pasando. No sé. No sé. Yo con Gonzalo... Quería que seamos amigos nada más, ¿sí? Vos sabés que yo la única persona que quiero, que amo, que extraño con locura es a Bruno. Pero Lissandro... Me cuida. Es buena persona. Es como que eso habla bien de él. Pero no sé. A veces me da ganas de matarlo. Me saca. ¿Y otras? Oye... Te estás confundiendo. Vos también. No sé. ¿A Luisa le pasa algo con vos? No. No, no creo. No, no creo. No, no. Si me reputeó. No me quiere ni ver. Y es algo entendible. ¿No? Porque... Te juro que la entiendo. Escúchame. Te lo estoy diciendo todo esto vos porque... No voy a ir a... Hablín, díselo, bruga. No, no. No la puedo... No me la quiero ni cruzar. No la puedo ni mirar a los ojos y la veo... Quedate tranquilo. Está bien. Quedarte en tu casa con tu familia hoy es lo mejor que podés hacer. Guardate. Pasá las fiestas con ellos. Y además es algo que tenés que hacer por ella. Y por Bruno. Y por vos. Sobre todo por vos. Y si en verdad estoy enamorado. Y bueno. Esas cosas no se pueden parar. Para... Para fijarte si... ¿Qué te pasa? Andá y encarala. Te vas a sentir mejor. Bueno, mi amor, ya fui a lo del abogado. ¿Y? Bueno, todo bien. Está todo en curso y la plata la vamos a recibir en unos días. Buenísimo. ¿Y de la casa tenés una mirada? Sí, pasé y al dueño dijo que... Que está reservada, que es nuestra, que... Que bueno. Impresionante. Qué pena que no pudimos pasar Navidad ahí, ¿no? Bueno, mi amor, pero es... Es demasiado pronto. Ya vamos a tener tiempo de disfrutar la casa. ¿Sí? Sí. A vos te jode. Yo la quiero pasar la Navidad con Vida. Viste, es mi amiga. Mi amor, Vida es nuestra amiga, así que no me jode para nada. Vamos para allá. Bueno. ¿Y a vos cómo te fue con tus exámenes? Y ahí. Terminé probándolos a todos por cansancio. Te digo, el que me hartó fue Salveti. ¿Qué te hizo? Nada, no sé. Quería que le enseñase villancicos navideños. ¿Para qué? ¿Explicame para qué? Ay, Zayda, Zayda. ¿Esta chica dónde se habrá metido? Y Remo y Bruno, que no llaman. Hola. Hola, Forma. Sí. ¿Qué? ¿La encontraste? Sí, profe. La acabo de encontrar. Ay, gracias a Dios. Y hablaste con sus padres, ¿saben? Eh, no. Zayda está hablando con ellos ahora. Así que quédese tranquila, profe. Eh, para. ¿Que va a ser el Druga, vos? Eh, supongo que sí. No sé. Quiero ver que va a ser Zayda. Bueno. Te mando un beso, profe. Chao. Bueno. Ahora falta que ya me Remo. Perdón, Ana. No, no, vos. En serio, perdóname. Lo que pasa es que... ¿Cómo les iba a decir? Yo... Le truché una nota, ¿entendés? Le truché una nota y soy una trucha. Zayda, ya fue. Ya fue. Ya está. Sí, hija. Amor. Yo te quiero pedir... Perdón. Que vos me perdones a mí, porque... Yo el año pasado estuve pensando en mí solamente. Te exigí un montón. Yo no me di cuenta. Te pido perdón, hijita. Perdóname. De verdad, perdóname. Perdóname. Bueno, bueno, bueno. Lo hecho, hecho, está. Ya está. Sí, ahora hay que pensar para adelante, ¿sí? Que vos no dejes el cole, que sigas en el cole. Nosotros te vamos a ayudar, ¿no? ¿Cierto, Iris? Más bien. Perdóname, en serio. Perdóname, hija. No, vos, mi amor. Escuchame, escuchame. Yo sé que no es fácil estar solo, ¿eh? A cualquier edad. Yo sé que no es fácil. No. Sí. Y vos, viejo... No sé, quizás no soy la hija que te imaginabas que quisieras tener. Ay, no. Pero esto es lo que hay, ¿viste? Perdóname. Lo importante es que nos queremos. Nos queremos, ¿no es cierto? Queremosnos con eso, ¿sí? Te adoro, hijita. Te adoro. Ya fue. Mamá, te estoy viendo. ¿Sabés que no podés? Además, ¿qué querés romperte los dientes? ¿Pero para qué me lo ponés aquí delante mío? ¿Para qué? Para hacerme sufrir. ¿Tomaste la pastilla? La tomé. Sí, la tomé. No, no quiero perder eso. ¿Por qué no abrís el vinito? Me ponés un dedito, ¿eh? ¿Por qué no servís para algo, Laura? Mamá, te voy a pedir, por favor. ¡Pero un poquito de vinito! ¿Sabés quién te manda un saludo? ¿Ah? Salveti. Salveti. ¡Y te callás! Una lágrima. Una lágrima más que su hija derrame. Y yo la mato. Más tranquila ahora, mami. Bueno, pásame tu plato. Te voy a poner unas rodajitas de Vitteltoné, que a vos te gusta tanto. Sí. Eso sí. Sin salsa, porque el médico te lo prohibió. ¿Qué, loco? ¿Alguien lo vio a Lisandro? Eh... Es que está un poco complicado. No creo que venga. Sí. Y él o él o creo que tampoco. ¿Qué onda? ¿Hay algo ahí? ¿Ahí dónde? ¿Entre Lisandro y Eloisa? Sí. ¿Pero qué estás diciendo? Catalina, no, no, no. Te gusta chicañar, eh. Qué rica la pizza, eh. Mirá que yo no soy de comer pizza, pero... Esta pizza está que la rompe. La amasate vos. No, la amasó Maggi. No, Miguel. Che, loco. Todo muy lindo lo de la masa. Pero esto es un garrón. Acá no viene nadie. Los únicos que le van a estar pasando bien son poli y peta. ¿Y vos qué sabés sobre poli y peta? Bueno, mi amor, en la escuela siempre se sabe todo. Guapa. Che, ¿podemos cambiar un poco la onda? Que Miguel acá se esmeró, armó, mirá, decoró acá la mesita, amasó las pizzas. Sí, sí, yo hice todo eso, pero el arbolito lo armó la rubia. Chico, vamos. Joder, bien. Yo también tuve un poco bajón. No estamos todos los que queremos. Falta gente, pero... Media pila, loco. Noche buena, dale. ¿Y Zayda y Form? ¿Qué hora ha pasado con Zayda? ¿Con Zayda? Con Zayda, ya te dije. Para mí dejó el colegio. Piensa. Pará, confiemos en que el Form no va a convencer, por lo menos. Che, ¿podemos hablar de otra cosa? Si no, vamos a levantar a nadie acá. Bueno, vos querés levantar a alguien, andá, tráete un par de birren a levantar. No, no, no. Vos cuando seas mayor de edad vas a tomar todo lo que quieras. Ahora... Feliz Navidad. Por eso me gustan tanto las fiestas. ¡Dalo! ¡Sí! ¡A comer! ¡Hijo, dale! ¡Dejá esos cuetes, che! ¡Sí, pero mismo, Dora! ¡Bueno, Rubén, es Navidad! ¡Oh! ¡Dejále un poco al chico tranquilo! ¡Helo! ¿Qué te pasa, mi amor? ¿Estás triste? ¿Lo extrañás? ¿Lo extrañás a Benito? Sí, lo extrañé. ¡Heloís, ánimo, hija! ¡Dale! ¡Come! Ya volvé el peludo. Cuando menos lo piense, vas a ver. ¡Pum! ¡Volpea la puerta! Uy, si llega a ser el peludo yo palmo, eh. ¡Atendé, dale! ¡Volpe! ¡Feliz noche, Buena, Elo! ¿Te gustaron los sanguichitos? Sí. ¿Quieres más? No, gracias, Poli. ¡Jugo! ¡No, gracias, está lleno el vaso, Poli! ¡Muchas gracias! Voy a buscar la sidra para brindar. No quiero sidra, Poli. Entonces, ¿qué querés? Ya está, tengo la mesa El arbolito Ahora viene Manuel y Julián Falta que llame a Remo ¿Por qué nos llaman? No entiendo Ahí llegan los chicos Hola